¿Cómo ves a estos chamacos? Nos tratan como, 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 no sé, con, con, bueno, en fin, te saludo con mucho gusto, maestro Jaime Hernández, también se suma a esta cobertura especial de Sin Censura en el quinto aniversario de la victoria de la 4T en las urnas en el 2018. ¿Cómo te va, Jaime? Querido Vicente, querido Paco, querido Toño, fíjate que me emociona escuchar a la gente, ¿qué razón tiene Andrés Manuel López Obrador cuando dice que tonto, tonto cree que el pueblo es tonto, no? ¿No? Realmente en las declaraciones de estas tapatías, de los que vienen de Querétaro, de este joven, a mí, para mí son, es como una poesía que te dan, es la crónica de lo que han sido estos cinco años, gente entusiasta. O sea, fíjate, no es poca cosa mantener el entusiasmo, la ilusión, a cinco años de que Andrés Manuel terminó con la partidocracia en México, no es poca cosa, porque tú te acuerdas hace cinco años, sí, había mucho entusiasmo y todo el mundo decía, no, a ver si ahora sí nos cumple este, ¿te acuerdas lo que dice el presidente cuando se le emparejó un hombre con su bicicleta y le dijo, no nos vayas a fallar, no nos vayas a fallar? Pero si tú escuchas los testimonios de toda esta gente, te das cuenta que la gente sigue creyendo en Andrés Manuel López Obrador, la gente está contenta de lo que han visto a lo largo de estos cinco años, y yo creo que, fíjate que a mí me da un poco de tristeza, francamente, ver el tuit de Guillermo Ochoa, noto en ese tuit mucha decrepitud, mucha decrepitud, es triste que un periodista que de alguna manera se ganó a pulso la admiración de mucha gente cuando tenía sus programas en televisión, que mira a estas alturas de la vida de estas muestras de decrepitud, de no saber entender qué es lo que está pasando en el país, es lamentable, francamente. Así es que a mí me da mucho gusto este ambiente que estás consiguiendo transmitir, Vicente, de ilusión, de ganas de seguir contemplando esta obra inacabada de lo 4T, así es que fantástico, la verdad. Me encantan los testimonios de la gente que está ahí junto a ti o a la que has entrevistado antes. Don Vicente, como que se va, como que alguien... Aquí ando, mi querido Jaime, ¿me escuchan? Aquí, alto y claro. ¿Me escuchan, me ven? Te vemos y te escucho. Muy bien, muchas gracias. Es que, es que por obvias razones, las conexiones suben y bajan por tantas personas que están colgadas del internet. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Por cierto, Jaime, ya no nos preocupes. No es que nos traten como abuelitos, nos tratan como chavos rucos, me dicen por aquí, entre la raza que se está asomando a vernos transmitir en vivo y en directo. Y también estamos del otro lado de la...